Hepatitis o también inflamación del hígado distintas causas pueden hacer que este órgano tan importante en nuestro organismo se pueda inflamar incluso esa inflamación puede llegar a la muerte vamos a hablar de la hepatitis y para eso está con nosotros el doctor Mario Ojeda gastroenterólogo de clínica Cuarto Centenario bienvenido Mario al programa para hablar de un órgano que yo digo que es importantísimo en nuestro organismo un órgano tan fiel fíjate tú le puedes sacar un pedacito, le sacas otro el pobre con un tercio sigue viviendo, sigue ayudando pero hoy día queremos avanzar y entender qué causas están detrás de la hepatitis sin duda bueno primero muchas gracias por la invitación me agrada estar nuevamente en tu programa primero decir que las hepatitis en general en nuestro medio son bastante frecuentes y existen hepatitis que son agudas que en el componente básicamente es un componente de inflamación del hígado que se da en el contexto de algunos pacientes jóvenes o pacientes mayores pero que presentan ciertos elementos clínicos, ciertos síntomas y en ese sentido la característica más habitual de las hepatitis agudas primero presentan cuadros de dolor abdominal fiebre en muchos casos, sobre todo en la gente más joven ya vamos a ver un poco que hay diferencias en términos de edad y en términos de tipos de hepatitis y en algunos casos también se acompaña de ictericia que es la coloración amarilla de la piel, de la pucosa que en realidad acompaña a muchos de estos pacientes y en algunos casos también se tiñe de color oscura la orina que nosotros le denominamos la coluria y las deposiciones también cambian de color las deposiciones en algunos casos también cuando el cuadro de la ictericia es importante se disminuye la coloración y eso se denomina hipocolia o acolia Ahora, cuando hablamos de causas de hepatitis, quiero ayudarte primero a aquellas causas que tienen que ver con los virus virales hoy día se conocen distintos tipos de virus, con distintas líneas de contagio que son diferentes de una u otra nos gustaría también empezar a entender un poquito cuáles son estos virus Sí, mira, la verdad es que cuando uno habla de cuadros que son hepatitis aguda obviamente tiene que tocar el concepto de las hepatitis virales agudas que por hoy son las más frecuentes y dentro de ese concepto, la hepatitis A, nuestro medio que es transmitida por el virus A que es de transmisión entérica ¿Qué significa eso? Básicamente que es por contaminación de alimentos, alimentos contaminados a través de la bioral se ingieren estos alimentos contaminados con el virus A y eso van a producir un cuadro agudo que en general en el contexto o en el concepto más frecuente se da en niños y en adultos jóvenes Es raro, por ejemplo, ver hepatitis A en gente mayor Correcto Cuando uno ve un cuadro de una hepatitis en gente mayor sobre los 60 años, probablemente no es una hepatitis A En la tipo A estamos hablando de contaminación fecal oral, estamos hablando de contaminación de alimentos Exactamente De la fastidemia de las manos, de ese tipo de cosas Claro, manipuladores obviamente que manipulan alimentos que tienen sus manos sucias en alguna medida y contagian este virus a través de ciertos alimentos Se da mucho, por ejemplo, en época estacional, en el verano Exacto La manipulación de alimentos, la mayonesa, ciertos alimentos o las verduras mal lavadas indudablemente que también es un factor de riesgo que se da más frecuentemente Pero la vía de contagio ahora cambia, en la B, en la C Sin duda, sin duda Los cuadros de hepatitis B y C son más bien de contagio a través de secreciones fundamentalmente a través de fluido Y en ese sentido, esto tiene un factor muy, muy importante la vía por vía endovenosa, a través de manipulaciones, por ejemplo, de catéteres se ve mucho en pacientes con insuficiencia renal, a través de las transfusiones y muy importante la vía de transmisión sexual Eso es un factor muy importante que nosotros veamos fundamentalmente en los cuadros de hepatitis C Dejémoslo viral, vámonos a los medicamentos porque hay medicamentos también que pueden llegar a producir una falla de nuestro hígado Exacto ¿Qué medicamentos están relacionados con una falla hepática? ¿O se pueden hacer una falla hepática en su consumo? Sin duda, mira, hay varios medicamentos que en general pueden producir cuadros de hepatitis y que incluso pueden llevar a la insuficiencia hepática y una hepatitis fulminante incluso la muerte, con un coma hepático y requerir incluso un trasplante hepático Medicamentos que se usan frecuentemente, por ejemplo, para tratar infecciones urinarias como la nitrofurantoína o la macrodantina, ¿no es cierto? que se usa mucho en gente para tratar cuadros de infecciones urinarias medicamentos que tienen efectos antimicóticos muy, muy importantes para los hongos, ¿no es cierto? Ketoconazol, fundamentalmente y un medicamento que es de uso muy frecuente es el paracetamol ¿no es cierto? que prácticamente es automedicado, ¿no es cierto? muchos se toman uno o dos comprimidos de paracetamol entonces hay ciertas dosis que en realidad pueden llegar a rasgo de toxicidad y producir insuficiencia hepática Mario, tú hablas de dosis, te quiero preguntar lo siguiente entendemos, y pasó mucho en el Reino Unido que se utilizó el paracetamol en un tiempo como una herramienta para el suicidio se tomaban grandes cantidades y la gente moría por esto estamos hablando de dosis entendemos que una dosis muy alta afecta al hígado pero también existe algún componente de susceptibilidad sin duda, sin duda la verdad es que por un lado está la dosis, ¿no es cierto? tóxica, pero por otro lado también tiene la de predisposición que eso es una cuestión de tipo genética y por otro lado, si hay alguna patología o alguna cosa que tenga alguna deficiencia o alteración ¿no es cierto? desde el punto de vista del hígado obviamente dosis menores también van a tener rasgo o riesgo de toxicidad más fácil correcto ¿agentes virales? ¿agentes medicamentosos? ¿el alcohol? bueno, en nuestro medio también el alcohol es un hepatotóxico y que también depende básicamente de la idiosincrasia de los pacientes también, ¿no es cierto? no solamente depende de la dosis y de la mantención ¿no es cierto? del consumo de alcohol sino que también depende de la susceptibilidad genética por eso es que hay pacientes que obviamente con dosis menores de alcohol pueden llegar a un grado de inflamación y el problema más importante que el efecto del alcohol en forma reiterada estos cuadros de inflamación del hígado en forma, digamos, recurrente van a llegar a producir hepatitis en forma recurrente y por otro lado, ¿no es cierto? van provocando alteraciones desde el punto de vista de la arquitectura del hígado con primero, una primera etapa que es el hígado graso ¿no es cierto? que depósito una formación de grasa en el hígado y posteriormente van a producir alteraciones en la estructura del hígado con fibrosis, con puentes, con cicatrices y finalmente llegar a la cirrosis de hepatitis hoy día llegar a tiempo, ¿no es cierto? a una inflamación del hígado, a una hepatitis es vital, es fundamental por lo tanto, a través de lo que hemos conversado es muy importante que usted que está en la casa preste atención a todas estas señales que las escleras se pongan un poquito más amarillas está cambiando el color de la piel, por ejemplo se está poniendo un poquito más amarillo cambió el color de las deposiciones o de la orina son señales importantes que tenemos que tomar en cuenta a veces, estas señales en medicina tú sabes que puede ocurrir de todo estas señales pueden ser tardías pueden ser más tarde, ¿no es cierto? el inicio de una patología hepática por lo tanto, también hay que ir justamente a aquellos factores que la pueden desencadenar desde los hábitos de higiene y limpieza ¿no es cierto? hasta la protección en sus relaciones afectivas sexual que también es muy importante hay sendas campañas hoy día donde el uso del preservativo, por ejemplo es vital para evitar el contagio de este tipo de enfermedades pasando por toda esta otra área que tiene que ver con los medicamentos y obviamente con el consumo hiper responsable del alcohol, que es muy importante sé que se nos quedan otras causas en el tintero porque hay otras enfermedades que indirectamente o directamente afectan el hígado también que podrían ser materia de otro programa de conversación pero me quiero ir con un tema, Mario y en tu especialidad el consejo que tú le das a las personas hoy día que nos están viendo en el programa para cuidar este noble órgano de nuestro cuerpo bueno, en primer lugar ¿no es cierto? tener muy en cuenta y muy claro en relación a lo que es el consumo de alcohol y el consumo de alcohol responsable eso significa, ¿no es cierto? que a lo mejor tomar una copa de vino junto con la comida pudiera tener un cierto rol y una cierta importancia en manejar una serie de conceptos de tipo metabólico pero el consumo exagerado y permanente ¿no es cierto? indudablemente que va a producir problemas en ese sentido lo otro es el consumo responsable de fármacos medicamentos ¿no es cierto? que normalmente la gente se automedica ojo y cuidado no solamente con analgésicos como el paracetamol sino que también como el uso de antiinflamatorios no esteridales ¿no es cierto? el consumo frecuente que es muy fácil de muy fácil acceso el uso de antiinflamatorios también tienen factores de toxicidad y por otro lado ¿no es cierto? obviamente hay algunas campañas que tienen que ver con vacunación ¿no es cierto? para el tema de los virus fundamentalmente ¿no es cierto? virus A virus B ¿no es cierto? no hay vacunación lamentablemente para el virus C actualmente y además tener en consideración que existen otros virus el DL ya vamos como el LF prácticamente entonces hay muchos virus que uno no tiene la capacidad de prevenir vivamente básicamente todo lo que tiene que ver con la conducta sexual responsable como tú muy bien comentaste muchas gracias Mario por estar hoy a nosotros en el programa agradecimientos especiales también por supuesto a Clínica Cuarto Centenario que nos permite tener a nuestro amigo doctor hoy en el programa gracias por la invitación y fíjate Mario que nos vamos a la pausa pero nos vamos a la pausa invitándolo a seguir con más doctor en casa porque hay temas interesantes que usted no se puede perder y